Yo sé que soy el malo del barrio Son comentarios que dice la gente pa' joderte Y tú te la crees, te falta fe Oye, más que lo que de ayer te fuiste Sin mi dolor Y me rompiste el corazón Si solo pudiera Volver a mirar por la mañana esa bandolera Que piense que valgo la pena si solo pudiera Que lo que dicen los vecinos es pura holadera Si solo pudiera Una noche más Esperando tú ya no beses Y yo buscándote Pensándote Intentándote Tornes un juego Mi amor te lo entrego Que en la calle me crean de más de un reflejo Mírate al espejo Dime si tú esperas un consejo Pa' poder quedar junto hasta viejo Y ayer te fuiste Sin mi dolor Y me rompiste El corazón El corazón Oh 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 Mírate al señor Paladin Mírate al zeggen Pentate ¡Mírate